y el chavos como están sus amigos yo soy y este es un pequeño vídeo para decirles que bueno pues a transmitiendo en tu y chicos de vuestras unas y los vídeos cuando se me ocurra hacer un es un stream cualquier cosa está en twitch dejar este pequeño videito voy a estar cambiando el audio para que youtube no me salga con que no pueda subirlo porque es igual que el mismo vídeo anterior entonces bueno pues pero por ahí chicos los que no tienes twitch recuerda que si tienes te puedes lograr con tu cuenta de facebook para que sea más fácil para ustedes para que no se creen un correo electrónico todo lo demás directamente van este gran caso cuenta de twitch está apareció una opción de que usted quiere lograr con un correo electrónico o con facebook así que si tienes facebook bueno puede ser mucho más fácil chicos bueno los pero por ahí y nos vemos en ratos más en tweets bye bye y y y y y y y